Buenas hoy os traigo el primer vídeo del viaje por etapas no sé cuántas van a ser esta es la moto con la que vamos a hacer el viaje tampoco sé muy bien a dónde vamos a ir lo vamos a descubrir ahora juntos así que quedaros vamos a dejar que el azar elija nuestro viaje y como os decía tengo más o menos 15 días libres así que bueno podrá salir algo chulo o quizá no pero bueno yo os recomiendo que os quedéis le preguntaremos a la moto si tiene ganas yo tengo muchísimas ganas de poder empezar a viajar y ver sitios así que como os decía lo vamos a elegir al azar tengo este mapa y tengo estos siete de dardos lo voy tirando ha caído uno creo es teruel vamos a tirar otro a ver a dónde vamos yo creo que con siete va a estar bien eso sería zamora había caído en cantabria bueno voy a tirar a la cerca no me voy a tirar a tarifa haya caído a burgos creo así burgos y ha caído en medio no sé muy bien león tan rosa es león nuestras asturias así que iremos a león ya se ha quedado muy cerquita creo que sería palencia y el último dardo le hemos dado asturias casi casi en galicia así que bueno ya tenemos los siete destinos a los que tenemos que ir en nuestro viaje luego el orden ya veré cómo lo hago y bueno tengo la moto ya preparada para viajar y yo creo que el orden lógico de las cosas bueno hoy lógico va a ser empezar de abajo arriba o también al azar no 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 lo tengo muy claro ya lo tengo como decía todo preparado tengo las ganas así que sólo nos queda una cosa irnos y como os decía ha caído en siete sitios que han sido teruel burgos león zamora palencia cantabria asturias así que es obligatorio pisar al menos esas comunidades autónomas y lo que vaya de camino pero bueno no implica que vaya a ir a las capitales o tal de cada provincia elegiré algún sitio que me guste según la marcha no reservado nada no reservado ni hoteles ni tengo en mente demasiado tengo algunas cosillas que sí que me interesa ver de cada sitio y recomendaciones que me han hecho pero como decía vamos a ir un poquito al azar y lo primero cuando vives en madrid escoger autovía es un rollo pero bueno un ratito los que lo conoce conozcáis vamos por la nacional 2 así que podéis asumir cuál es nuestro primer destino que en la siguiente etapa que os recomiendo que la veáis pues ya descubriremos pero sin tener al final 2 me parece bastante fácil de averiguar y como os decía tampoco sé cuántos días me voy a quedar en cada uno de los sitios pero lo obligatorio es pisar todos y cada uno de esos sitios no creo que vayamos a ver las capitales porque es un radar no es lo que más me apetece pero bueno en cada provincia e intentaré buscar algo que esté atractivo que me guste y que compartirlo esté bien y además lo que voy a buscar de rutas moteras hoy voy a intentar que sea de la poca autoría que vayamos a coger ya os ya veremos a dónde vamos hoy por aquí todavía estamos en la provincia de guadalajara y mi idea es sacar un vídeo cada domingo no sé qué os parece me parece lo más acertado y luego en tres semanas sacaré algún que otro vídeo de los habituales del canal pero yo creo que la serie la vamos a dejar para los domingos y bueno intentaré pues que más o menos tampoco sé cuántos días como os decía me voy a quedar en cada uno de los sitios va a ser un poco depende porque tampoco tengo ni plan ni nada reservado así que bueno pues a ver cuántos días me quedo en cada sitio supongo que depende de lo que me guste o como me sienta en esa zona me quedaré más o menos tiempo y bueno pues lo dicho nos vemos todos los domingos espero que os guste yo lo he hecho lo estoy haciendo con muchas ganas y pues esa es la etapa 0 la semana que viene tendréis la etapa 1 que ya empezamos a meternos en faena y en problemas espero que no muchos no 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 Gracias por ver el video.